Hemos podido disfrutar de dos seminarios muy recomendables, uno de carácter más teórico en el que hemos conocido a fondo las particularidades de una enfermedad rara como es la hemofilia y de las personas que la sufren y otro de carácter más práctico en el que hemos desarrollado las habilidades necesarias para poder trabajar en un servicio tan específico.